Buenas y bienvenidos a V-Raising. Continuamos con esta pequeña serie en la cual mato indiscriminadamente todos los bosses y vamos avanzando hasta Drácula. Y fíjate si es la tontería grande que he pensado. Podría llamar a esta serie Roat to Drácula, ¿sabes? Ya que voy así en plan... a saco, pues oye, no estaría mal. En fin, cambiando un poquito de tema, hoy vamos a construir el castillo. No os penséis que vamos a construir algo increíble, pero desde luego que sí que vamos a por lo menos hacer paredes, que ya es bastante más de lo que tenemos. Apagamos el brasero y vamos a mejorar el castillo, que para mejorarlo tenemos que darle a este botón de aquí. Y necesita lingote de cobre y cuero, que ya sabéis cómo hacerlo porque lo hicimos en episodios anteriores. Ahí hemos completado esto y ahora desbloqueamos las paredes del castillo. Entonces, aquí tengo varios ladrillos de piedra y tablas preparadas, que de hecho siguen procesándose. Y ahora, pues simplemente vamos a poner el suelo y esas cosas, ¿no? ¿Vamos a extender el dominio? Ah, no, espérate. Es bastante grande, ¿eh? Sí, porque quiero agarrar justo todo esto, la verdad. A ver... Esto ya... ¿Dónde está el dominio? Bloqueado por entorno... Vale, pues todo esto lo tenemos ya. Ostras, es bastante grande, ¿eh? Vale, pues el suelo del castillo a mí me gusta bastante. Este está guay, la verdad. Este me gusta. Venga, vamos a hacer el suelo así. Vamos a hacer esto rápido. Tampoco me quiero tirar aquí mucho tiempo. El tema de los árboles y demás ya lo quitaré yo. Fuera de cámara. Porque si no... Bueno, espérate. Es que claro... A ver, las cosas bien hechas bien parecen. Voy a quitar todos los árboles estos y vamos a agarrar toda esta parte de aquí. Y ya la parte de la escalera que va hacia arriba y demás, bueno, eso ya lo haremos más adelante. Vale, ya he limpiado un poquito. He quitado todos los árboles de aquí y poquito más. Así que venga, vamos a colocar el suelo tal cual lo estábamos haciendo. Uh, espérate. Esto es nuevo, ¿no? Sí, este suelo es el nuevo, ¿eh? No sé si es por haber comprado el DLC o qué, pero vaya, ya que el suelo es nuevo, pues... Tontos tampoco estamos, ¿no? Vamos a usarlo tal cual. Aunque el anterior suelo me gusta bastante, ¿eh? Debo decir. Vale, vamos a agarrar simplemente... Otra línea... Un par de líneas más, diría yo. O una. Nada, con una línea más creo que es suficiente, ¿eh? Ahora, paredes. Vamos a poner aquí la puerta, obviamente. La colocamos ya, así, del tirón. Sobre todo, esto es importante para que los sirvientes no la puedan abrir. Básicamente, porque si salen al exterior y se queman, pues oye... Mmm... Mucha gracia no hace, ¿verdad? A ver... Ah, claro, pero habría que poner esta, ¿no? La nueva. Ahí, ahí. Es que es la costumbre, agarrar siempre la misma. Para que no quede feo, voy a cerrar así. Y ya está. Ahora, de momento, solo lo que nos interesa es cerrar para tener lo que os cuento. Una habitación en la que no tener que estar pensando en el puñetero brasero y organizar todo un poquito. Ahí está. ¿Veis? Nuestro castillo funcional hecho. Y ahora, pues bueno, la cosa sería... Voy a colocar todas las cosas un poquito organizadas, que esto ya lo haré yo fuera de cámara. Pero vaya, simplemente quería construir con vosotros el castillo. El brasero, pues bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Seguramente haré una puerta que vaya al exterior. Y en esa puerta, pues... Haremos un pequeño jardín para colocar tumbas y poquito más. En fin, hoy vamos a ir... Pues... Deberíamos de empezar a esto. A cargarnos los siguientes bosses. Vamos a probar a ir a por Nicolaus. Vamos un poco justos de nivel, es cierto. Pero yo creo que podemos hacerlo. O sea, si vamos con cuidado, yo creo que se puede hacer perfectamente. Así que... Vamos para allá. A ver un momento que este bicho deje de escupir. Ahí está. Creo que tenemos el cementerio justo al lado, así que... Va a ser bastante rápido lo de Nicolaus. Que de hecho, creo que es aquí dentro. No. Tan exagerado, no. Pila de cadáveres. Este enemigo es nuevo. No lo recuerdo, al menos. Que ya os digo, no he comentado exactamente todo lo que han metido porque son un montón de cosas. Pero vaya. Enemigos nuevos, armas nuevas, bosses nuevos, zonas. También la zona nueva. Son bastantes cositas las que han metido. Yo creo también que está guay, pues que vayamos descubriéndolo poquito a poquito. Creo que es aquí dentro, de este cementerio. Sí, cementerio olvidado tiene pinta. Vamos a ir con las habilidades de escarcha, que os las enseñé el otro día, pero no llegué a combatir con ellas. Que es que, fijaos, pegamos con el murciélago, pegamos con la siguiente habilidad y congelamos al enemigo. Eso es bastante bueno, porque así controlamos bastante el combate. Hacemos así, lo congelamos y ahora ya no puede invocar nada. Y al pegarle, lo rompemos. Vamos a tirar a tope. Ahí para que atraviese. Nos curamos un poquito y congelamos. La verdad es que el arco va bastante bien contra estos enemigos, los que spawnean bastantes cosas. Porque con el hielo congelamos y como el enemigo no se mueve, pues tenemos tiempo de sobra para cargar a tope el arco. Está bastante bien por eso. Contra Nicolau no sé cómo vamos a ir con este set de habilidades. A ver, yo supongo que mal, mal, no iremos. Pero seguro que hay cosas mejores. ¿Eso qué hacía? Ah, vale, explotaba. Ahora, podemos estar a muchísima distancia, ¿eh? Podemos estar a mucha, mucha distancia con el arco. Eso está muy bien. Toma. Y veo que el crítico será importante con este arco. Normalmente, las armas que son lentas de disparar y todo eso, pues el crítico les suele ir bastante bien. Cuando son lentas y hacen daño. Que es el caso del arco. A ver, a ver, a ver, un momentito. Porque aquí hay bastante peligro de que me revienten. ¡Au! Me acaban de meter una torta. Yo lo que estoy buscando es al Nicolau. Quiero verlo. Porque tampoco me quiero estar aquí limpiando el cementerio entero si no es necesario. Esto para vosotros. ¿Veis? Ya me han dejado en paz. Todos estos. A ver, aquí está el Nicolau. Nivel 35. Tengo que ir con bastante cuidado. A ver, va a... Es que contra este yo iría bastante más defensivo. Yo iría así. Curación, protección y mucho daño en área. Básicamente porque este señor va a invocar un montonazo de esqueletos. Entonces prefiero ir... Prefiero ir así, ¿vale? Abrimos los otros. Como tarda en lanzar. Con el arco yo creo que iremos bastante bien con lo que me acabe pegar. Vamos a ir invocando esqueletos. De momento no está spawneando nada. Pero exacto, pero no tardará. Y lo bueno es esto, que los alineas y prácticamente los borras. Me pegan mucho y es porque voy con una armadura mala para este boss. Mira, mira, mira cómo me está poniendo, ¿eh? Nada más me pega con algo. Buah. Nada. Demasiado pronto, ¿eh? Aquí hay que venir bastante más preparados. Voy a hacer otro try. Voy a hacer otro try. Voy a hacer otro try. ¡Suscríbete! 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 Estas habilidades funcionarían mejor si fuéramos, pues, con el equipo que toca, ¿sabéis? Pero claro, no le hacemos daño porque he venido muy pronto. ¡Suscríbete! Ahí está. Pues lo hemos conseguido. Me he tenido que concentrar bastante, pero vaya, que como podéis observar, se puede hacer. Ahora lo que pasa es que de eso has de tener muchísimo cuidado. Vamos a comernos los corazones estos asquerosos para poder subir la barra de sangre y ya está. A ver, ¿qué podríamos tirar de aquí? Pues supongo que esto y la piedra tendría que haber dejado cosas antes de irme a por el boss. Pero mira, al final, suelos de fragua, qué bien. Esa receta es muy importante, nunca dejéis cosas así en el suelo, en plan libros o componentes que no hayáis visto mucho por ahí. Ahora, la piedra, o bueno, la piedra sí que la podéis dejar por ahí porque piedra, madera, todas esas cosas, ya las conseguiréis. Pues ya habéis visto, o sea, cuando ya os vais seis niveles del enemigo o algo así, ahí ya, como podéis observar, el tema, he clicado fuera de la pantalla sin querer, el tema ya se complica bastante. Bueno, hemos conseguido la prensa de papel, un puntito de hechizo en profano y cortinas. Y bueno, cositas pues para decorar y demás, ahora no voy a hacer mucho caso a la decoración. Y es verdad, tenemos habilidad definitiva. Ejército de los muertos. No recuerdo esto. A ver, inflige, condena a los enemigos cercanos e invoca un ejército de cinco guerreros y tres magos. Obviamente vamos a prenderlo. Y ya está, o sea, y lo utilizaremos ahora en nuestro siguiente enfrentamiento. ¿Qué será? ¿Contra quién? ¿Contra Polora? ¿Podemos ir a por ella realmente? A ver. Buah, estaba por aquí. No sé si la habrán movido de sitio, pero estaba por esa zona. Venga va, vamos para allá, que hoy toca un poquito de reto. Un poquito. Podríamos ir perfectamente mejor preparados y no sufrir tanto, pero oye. Tampoco está mal apretar un poquito, ¿no? De vez en cuando para ver, o si puedes, ¿no? Apurar un poco el nivel. Mira qué regalito. Guerrero, sangre 90. Esto es buenísimo, ¿eh? Sobre todo ahora que nos vamos a pegar contra un boss, pues que nos supera el nivel. Toda la ventaja que podamos sacar es buena. Y fijaos, aumenta el poder físico, la tasa de recuperación de habilidades del arma, que eso está muy bien, que es la Q en nuestro caso. Reducción de daño recibido. Aumento del daño infligido cuando golpeas enemigos con la salud al máximo, es decir, el primer golpe. Y un 10% de posibilidades de bloquear los ataques, reduciendo el daño a la mitad. Nada, es una locura. Es una locura la sangre de guerrero, lo buena que es. Vamos, en pocas palabras, es una sangre que te proporciona más daño, menos reducción, o sea, más velocidad a la hora, pues, de recuperar el CD de las habilidades. Y encima te permite tanquear muchísimo. La sangre de bruto también te permite tanquear, pero es otro rollo. El bruto es más como Berserker. Pero la de guerrero es lo que dice la palabra. Eres todo un guerrero, más tanque y más fuerte físicamente. Así que, ni tan mal. ¿Por aquí habrán puesto algún portal? Es que por aquí echaba yo de menos un portal por toda esta zona. No sé si lo habrán añadido ahora, pero voy a echar un vistazo, ya que no me quiero pegar la pateada padre. Pues cada vez que... Oh, esto es maravilloso, tío. Esto es maravilloso. Que de hecho, han escuchado a la comunidad. La gente también pedía igual que yo un portal por esta zona, porque no había ninguno. Bueno, ala, ya lo tenemos. Si morimos, podemos teletransportarnos aquí, a este portal. Así que, maravilloso. Aunque bueno, obviamente yo no contemplo la posibilidad de palmar. Vale. El escudo... Bueno, la barrera nos la vamos a dejar, porque está bastante bien. Pero aquí nos tenemos que agarrar ataque a distancia. Me voy a dejar la barrera, por lo que os cuento. Para parar los proyectiles que nos va a lanzar, nos vendrá muy, pero que muy bien. Y de hecho voy a ir con arco, porque contra este boss nos va a tirar bastantes habilidades a distancia. Entonces, de momento, vamos a abrir con arco, y después ya vamos viendo. Estamos en mitad de la noche. Muy importante pelear contra este boss de noche, ya que su escenario de combate es muy abierto. Y no hay protección contra el sol, así que... De hecho, aquí está. Vamos a usar la ulti, por cierto. Eso hay que esquivarlo, porque rebota y no veas lo que pega. Y esto también hay que evitarlo. Mete miedo si te acercas. Y acabo de darme cuenta de que es malo spawnear esqueletos. Pero bueno. Invocamos a los esqueletos. Dios, la paliza que le están metiendo. Se hace invisible, es cierto. Esto no me acordaba ya. Y spawneaba como mariposas o algo así. Ahí está. Que por cierto, si rebota el lobo en ella, se cura una barbaridad. A las mariposas yo les haría focus, la verdad. Porque al final empiezan a hacerte mucho daño, se empiezan a curar entre ellas y no hay quien las limpie. Con el arco es un poco complicado darle. Pero le podéis dar. Ahí nos ha llamado otra mariposa de estas más. Le hacemos focus, al menos de momento. Tengo que spamear más que esta habilidad. Fijaos como se cura, ¿no? Entre ellos. Au. No estoy usando el escudo porque ahí está. Lo quiero usar para el lobo. Estoy notando que no spawnea tantos. Tantos bichitos como antes, ¿eh? Eso es, esqueletitos, atacad. ¿Por qué mis magos están literalmente huyendo? Ahí va. A esa porilla sí que la vamos a ignorar. Fijaos que está tirando habilidades bastante más rápido, ¿eh? Mira eso tú. ¿Cómo utiliza el arte del columneo? Y... Uy. Oye tú. Muerte ya. He empezado a tragar daño porque estaba uno de vida pero no moría. Por cierto, no hace falta que vengáis tan justos como he venido yo a por este boss. Lo que pasa es que yo, mira, hoy me ha dado por ahí venir un poquito más justo y ya está. A ver, colección de terrenos de cultivo, ¿vale? Terrenitos de cultivo y... Bastante decoración de jardín. Ni tan mal. Entonces ya no da lo de los portales. Esto nos dará la forma de oso, pero contra este oso no tengo prisa por ir, ¿eh? Contra este oso sí que voy a mejorar mi equipo porque el cabroncete es... es duro. Y el tema de los portales... O sea... Ah, ya podemos... Ah, no, esto es una fuente. Vale, vale. Me he quedado rayadísimo. Entonces, el tema de los portales, ¿de quién... ¿De quién lo aprendemos? Ah, aquí... Ah, ya lo tenemos. ¡Ojo! Bueno, pues vamos a colocarlo. No sé quién nos lo ha dado, la verdad. ¿Nos lo ha dado algún boss? No me he dado cuenta. Bueno, aquí la lanza espectral está bastante guapa, pero el escudo es bastante más útil. Este escudo lo que va a hacer es protegernos mucho poniéndonos una barrera. No lo voy a llevar ahora porque no me interesa, en pocas palabras, pero que es muy útil. De hecho, antes había builds que te metían un montonazo de escudos y prácticamente no te hacían daño. Estaban bastante guapas esas builds, pero ahora no estoy seguro de que lo podamos hacer. Bueno, vamos a construir un portal que de hecho nos lo han... Nos lo han dado ya. Ya, creo que nos lo han dado por esto. Por llegar a cierto punto del diario, que ya no nos lo da un boss, sino que nos lo desbloquea el diario. Y está muy bien eso. Está muy bien porque antes tenías que derrotar a cierto boss, que era este, el que nos acabamos de cargar. Y claro, a nivel 30 y pico, ponerte el portal, pues yo que sé, era un poquito tarde, en mi opinión. Pero oye, está muy bien que lo puedas desbloquear con el propio diario que vamos siguiendo. Así que está muy bien. Estoy buscando... A ver si veo... Una piedra de estas con pinchos de colores. Estoy buscándolo, a ver. Espérate porque estoy siguiendo el camino que tenía marcado para ir al boss. Ya decía yo que no me sonaba esto. Yo estaba en plan, oye, no estaba tan lejos del portal, ¿sabes? Y yo aquí, hablando, yéndome para allá. Aquí tenemos uno y dos. Perfecto. De aquí vamos a sacar polvo de gema. Así no tenemos que procesar nada. ¡Hala! Hogar, dulce hogar, donde no nos quema el puñetero sol. Bien, pues el portal creo que había que hacerlo en el exterior. No sé si lo habrán cambiado. Pues no lo sé. Ahora lo sabremos. Lo que necesito es un poquito más de polvo de gema, que yo imagino, pues que ahí está. Que tendremos un poco de algo que ya hemos roto por ahí. Y fíjate, sí, podemos poner el portal dentro del castillo. Aunque, de esto no estoy seguro si lo cambiaron ya o no. Bueno, interactuamos con el portal para que nos cuente para el diario. Y ataúd de piedra. Vale. Vamos a hacer el ataúd de piedra. Ahí sí, el espejo está guay. El espejito, espejito. Y desde aquí nos podremos cambiar la apariencia si queremos un día. A ver... ¿Qué más podríamos poner? A ver, por construir podemos construir ahora mismo un montonazo de cosas. A ver, el puesto curtidor nos vendría muy bien colocarlo aquí. Y la mesa de carpintero vendría muy bien. De hecho, colocarlo aquí va perfecto. Y el espejito, yo qué sé, lo voy a dejar aquí en medio de momento. ¡Papapam! El devorador. Objeto importante. Para toda la mierda que no queramos. ¡Pum! Lo lanzamos ahí. Esto ya lo colocaré más adelante, que no hay prisa. Vale. Entonces, tenemos el teletransporte. Perfecto. ¿Qué más nos haría falta? A ver, yo creo que con esto ya... Vincular a un ataúd de piedra. El tema ataúdes... ¿Esto dónde era? Aquí, cierto. Nos falta amatista en bruto. ¿Eso nos hacía falta antes? ¿La amatista en bruto? A mí no me suena de nada. A ver, debería de tener alguna amatista por ahí, ¿no? ¿O no ha habido suerte? Nada, pues tendré que farmear un amatista en bruto para poder colocar el... La cosa esta. El ataúd. Sí, sí, pues oye, mira, voy a tener que buscar más... Más piedras de estas con pinchitos de gemas y demás. Pero bueno, eso lo haré en... Bueno, iba a decir en el siguiente episodio, no. Lo haré fuera de cámara. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos hemos cargado unos cuantos bosses. Ahora sí que sí. Me voy a poner a matar bichillos de por ahí, a desbloquear las recetas nuevas. Y iremos mejor preparados para los siguientes bosses. Porque ya el oso se complica bastante. Y bueno, ocho niveles por encima. Esto ya es una locura bastante interesante. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Y os explicaré lo que habré farmeado fuera de cámara y demás. Nos vemos, gente. Chao. Chao. Chao.